Muy buenos días, vamos a empezar la sesión. Entonces empezamos con la primera pregunta. El paciente varón de 86 años ha acudido al hospital por disnia de esfuerzo progresiva y fatiga generalizada. Además refiere a presentar últimamente el hábito de masticar y comer grandes cantidades de hielo al día. Niega tener fiebre, escalofríos, tos, visurias, sangrados y pérdida de peso. Los exámenes de laboratorio de rutina revelan una hemoglobina de 8, hemoglobina de hematocripto de 24, un volumen corpuscular medio de 70 y sangrado oculto en heces positivo por el test de guayaco. El test de guayaco es lo mismo que el témenon, ¿no? Si hay témenon positivo en heces. Para este paciente, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Este es un tipo de pregunta en la que no te piden el diagnóstico, ¿no? Pero para responder, ¿no? Hay que llegar al diagnóstico. Cuando esté enfrente a un caso de anemia, lo primero que hay que hacer es siempre ver el nivel de la anemia, ¿no? Un grado de anemia. La anemia puede ser leve cuando es mayor de 10, moderada entre 7 y 10 y severa menor de 7. Esa clasificación tiene importancia ya que la mayor parte de anemias de tipo carencial, ¿no? Falta de aporte, ferropénica, megaloblástica, las anemias por enfermedad crónica generalmente son anemias leves o moderadas. Cuando es una anemia severa, lo más probable es que estamos frente a un síndrome mielodisplásico, una neoplasia hematológica, leucemias, linfomas, ¿no? Entonces, todo paciente con hemoglobina menor de 7, siempre está indicado realizar un aspirado de médula ósea para realizar screening de una neoplasia hematológica. Muy bien. Y el segundo paso, el segundo paso es ver el BCM, el volumen corpuscular mediano. De acuerdo a eso, puedo hacer un adecuado diagnóstico para llegar al diagnóstico preciso. Las anemias, de acuerdo a sus constantes corpusculares, pueden ser microcíticas. El volumen corpuscular medio normal es de 80 a 100, ¿no? Menor de 80 es una anemia microcítica, mayor de 100 una anemia macrocítica. En este caso estamos frente a una anemia de tipo microcítica, ¿no? Entonces, si estoy frente a una anemia de tipo microcítica, lo más frecuente, en el 99% de los casos, es una anemia ferropénica. Lo primero que tengo que pensar siempre es que esto es una anemia ferropénica. Muy bien, entonces, esto podría ser probablemente una anemia ferropénica y lo que hay que ver cuál es otro dato, en este caso clínico, que me indica ferropénica. ¿Qué otra cosa nos podría estar indicando que esto es una anemia ferropénica? Este dato es muy importante, comer hielo no es una sustancia alimenticia, comer tierra, comer pintura no es una sustancia alimenticia, eso se llama síndrome de pica. No es el hábito de ingerir sustancias que no son alimenticias. Eso es el síntoma más específico en anemia ferropénica. O sea, casi 100% seguro que si hay síndrome de pica, estoy frente a un paciente con anemia ferropénica. Y el otro dato importante es este test de Tébenon, ¿no? Si me dice test de Tébenon positivo, hay pérdidas. Eso me está indicando que hay pérdidas ocultas, sangrado oculto, ya sea de origen gástrico o de colon, intestino, ¿no? Entonces, si se está produciendo pérdidas, lo más frecuente que me va a producir es una anemia ferropénica, ¿ok? Porque por pérdidas no hay anemia megaloblástica, no es causa pérdida. Una anemia megaloblástica se produce porque no hay aporte, es carencial o hay mala absorción. Pero no existen como causa de anemia megaloblástica las pérdidas. Entonces estoy frente a un paciente con anemia ferropénica, lo más probable. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a responder. En hombres y mujeres posmenopáusicas, pica y pobre suplemento de hierro en la dieta son las causas más comunes de anemia ferropénica. ¿Qué dicen? La primera parte, pica no es causa, pues no es causa de anemia ferropénica. Es consecuencia, es cuadro clínico de la anemia ferropénica. Eso es falso. La segunda parte sí es verdadero, ¿no? Que el pobre suplemento de hierro, que es la anemia carencial, la anemia por desnutrición, por anemia por falta de aporte, cualquiera de esos nombres puede recibir. Esa es la causa más común, no más común de anemia ferropénica en países en vía de desarrollo, tipo Latinoamérica, Perú. Estados Unidos y toda Europa, la causa más frecuente es pérdidas crónicas por cáncer, cáncer gástrico, cáncer de colon. Entonces, esta segunda parte sí es verdadero. La primera es falsa, por lo tanto, esta alternativa es falsa. Pagofagia o pica con hielo es un síntoma que es considerado ser el más específico para deficiencia de hierro. Eso es verdadero, es el síntoma más específico para anemia ferropénica. La medida de la concentración sérica de hierro es el test más útil en la detección de deficiencia de hierro. ¿Qué dicen? No, no es cierto. El hierro sérico, la sideremia, es muy inespecífico. En algunos pacientes que tienen anemia ferropénica, el hierro sérico incluso puede ser normal. Entonces, muy inespecífico. El test más específico a nivel sérico para decir el diagnóstico de anemia ferropénica es la ferritina. ¿La terapia de elección es en el paciente de la administración del hierro parenteral? Falso. La terapia de elección sigue siendo la vía oral. Excepto pues que esté contraindicada, ¿no? Hay quemadura de boca, obstrucción intestinal, una hemorragia digestiva alta, una enfermedad ulceropéptica, enfermedad inflamatoria intestinal, cronocolitis ulcerativa. En esos casos está contraindicado. Solo en eso. En el resto se puede utilizar la vía oral sin ningún problema. Lo que sí hay que informar al paciente es que puede tener heces oscuras, ¿no? Y que pueden simular un sangrado. Esto sí hay que informarlo porque el paciente no se alarme cuando presente heces oscuras como consecuencia del tratamiento con sulfato ferroso. Bien, en este cuadro resumimos lo que hemos estado diciendo. Esta es la clasificación morfológica de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo. Así podemos decir que es una anemia microcítica cuando el BCM menor es 80, macrocítica cuando es mayor de 100 y entre 80 y 100, normocítica. La causa más frecuente, acá están subrayadas, en una anemia microcítica es la ferropénea. Esa es la causa más frecuente. Diagnóstico diferencial que también producen hipocromía con microcítosis, las talasemias, las anemias sideroblásticas y la neurobinuria paroxística nocturna. Las talasemias y anemias sideroblásticas son anemias congénitas, anemias hereditarias frecuentemente. Por lo tanto, la edad de presentación va a ser en la infancia o en el adulto joven. Entonces una edad de 50, 60 años con hipocromía microcítosis, no voy a pensar pues en una talasemia, en una sideroblástica. Eso será una anemia ferropénica. Dicho de paso, estas anemias son infrecuentes, raras. Entonces no voy a hacer el diagnóstico diferencial de una ferropénia con una talasemia o sideroblástica, porque son de presentación infrecuente. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial habitualmente? En nuestra práctica clínica habitual, esta enfermedad, la anemia por enfermedad crónica. Pero su presentación habitual de una anemia por enfermedad crónica no es pues que sea hipocrómica microcítica, sino que sea normocítica. Esto es lo frecuente, eso lo tiene que recordar, siempre es lo frecuente. Una anemia por enfermedad crónica, que puede ser secundaria a una enfermedad metabólica, diabetes, hiperhipotiroidismo, pushing, etc. Una neoplasia, cualquier sea la neoplasia de órgano sólido, hepatocarcinoma, hipernefroma o las neoplasias hepatológicas, leucemias, todas ellas nos dan anemia por enfermedad crónica. Las infecciones crónicas, tuberculosis, la micosis profunda, todas ellas nos pueden dar anemia por enfermedad crónica. En realidad casi todas las enfermedades crónicas nos pueden llevar a anemia. ¿Y qué tipo va a ser? Normocítica, normocítica. Menos del 1% de estos pacientes hacen hipocromía y microcítica y ahí entran en el diagnóstico diferencial de ferropenia. Las talasemias, una anemia congénita, el cuadro clínico es fácil hacer el diagnóstico de la ferropenia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Anemia hemolítica. Es dentro de las causas de la anemia hemolítica. Se va a venir por la triada diagnóstica, palidez, ictericia y espleno megal. Esa es la triada diagnóstica para una anemia hemolítica. Y acá, en el lado derecho de la columna, tenemos las anemias macrocíticas. Ojo, no es lo mismo macrocitosis con megaloblastosis, ¿no? La megaloblástica es una de las causas de macrocitosis. Hay otras causas, alcoholismo, cirrosis hepática, hipotiroidismo, el síndrome de mirodisplasia. Todos son diagnósticos diferenciales de una anemia macrocítica con un volumen corpuscular medio mayor de 100. Lógicamente la causa más frecuente es la megaloblástica. Si tienen ustedes un paciente con macrocitosis, primero piensen en megaloblástica. Busquen algún dato que nos va a indicar megaloblastosis. Paciente malnutrido, tienes algunos síntomas carenciales, glossitis, keilitis comisural, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, edad avanzada. La anemia megaloblástica está en sujetos mayores de 60 años, es lo más frecuente. En cambio, la anemia ferropénica puede estar en cualquier grupo etario, es la anemia más frecuente. En niños, adultos jóvenes o ancianos, ferropénica es la anemia más frecuente. También diremos que la anemia ferropénica es la anemia a nivel mundial la más frecuente, la causa más frecuente de anemia, a nivel mundial. Otra cosa es la causa de anemia ferropénica, países desarrollados, pérdidas crónicas, en países en vías de desarrollo, falta de aporte. Miren, entonces en el medio están las anemias normocíticas, normocrómicas, insuficiencia renal crónica, aplaza la mieloptisis. ¿Qué es una mieloptisis? Infiltración de la médula ósea por una célula extraña a la médula ósea. No va a ser, las células normales son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y el estén C, los blastos, los promielocitos, etc. Esas son las células normales de la médula ósea. Pero si hay una infiltración de un granuloma tuberculoso, de un granuloma brucelósico, de una granuloma por histoplasmosis, las enfermedades granulomatosas tienen esa capacidad de infiltrar otros órganos. Pueden infiltrar la médula ósea y eso se llama mieloptisis. Una neoplasia de estómago, me infiltra la médula ósea, a eso también se llama mieloptisis. Entonces es una infiltración por una célula extraña de la médula ósea, puede darnos anemia y no solo va a comprometer la serie roja. Cuando hay mieloptisis generalmente se asocia a visitopenia o pancitopenia, va a comprometer las otras series. Las neoplasias hematológicas, las anemias hemolíticas, ya sea congénitas o adquiridas, las anemias hemolíticas frecuentemente son normocíticas, normocrómicas. Pero miren, aparece también como causa de macrocitosis, pero en letra más chiquita para indicar que es infrecuente que hagan macrocitosis. Entonces, ¿en qué casos vamos a ver anemias hemolíticas con macrocitosis? Cuando hay una crisis hemolítica severa, hemoglobina menor de 7, es decir, anemia severa. ¿Y por qué hay macrocitosis? No se olviden que estas constantes, las constantes corpusculares son medidas por una computadora. Saca un promedio del tamaño de todos los glóbulos rojos y nos dan las constantes corpusculares. Entonces, cuando hay anemia hemolítica severa, hay una crisis reticulocitaria. Hay gran incremento de los reticulocitos. Y recuerden ustedes que los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros, de mayor tamaño que el glóbulo rojo maduro que está en sangre periférica. Desde el esténcel hasta el glóbulo rojo maduro, en las diferentes etapas evolutivas, el glóbulo rojo va disminuyendo de tamaño. Entonces, el reticulocito es una célula grande. Por eso que anemias severas hemolíticas nos puede dar macrocitosis. Entonces, es una de las causas también a las anemias hemolíticas de macrocitosis. Solamente cuando hay gran anemia severa con gran reticulocitosis. Otra constante corpuscular importante, aparte de volumen corpuscular medio, es la hemoglobina corpuscular medio. Su valor normal de 27 a 33. ¿Qué me informa? Sobre el color de la hematía. Me va a decir si es normocrómica o hipocrómica. No hay el término hipercrómica. Así encontremos una hemoglobina corpuscular media mayor de 33, que sería una hipercrómica, pero no hay ninguna anemia hipercrómica. Si hay normocrómica, generalmente se relacionan las anemias normocíticas normocrómicas y las hipocrómicas se relacionan a la microcitosis. Entonces, una anemia ferropénica, usualmente es hipocrómica microcitosa. Y la tercera constante es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que no tiene ningún interés clínico y tampoco es necesario saberse los valores normales. Las dos importantes, el BCM y la hemoglobina corpuscular media. Y esta es la otra forma de clasificación de la anemia, de acuerdo a cómo se produce, de acuerdo a su fisiopatología. Entonces, están las anemias por menor producción, en el cual problema está en la médula ósea. Por eso también se llaman anemias arregenerativas o centrales. ¿Qué examen de laboratorio me va a confirmar que es una anemia arregenerativa central? El recuento de reticulocitos o índice de producción reticulocital. Está normal o menor al 2%. Entonces, si no hay reticulocitosis, es anemia arregenerativa. El problema está en la médula ósea roja. Entonces, todas las anemias que ya hemos visto en la lámina anterior, son de ese tipo, arregenerativas. La mayor parte de anemias son arregenerativas. El grueso de las anemias son de este tipo. Y el otro grupo son las anemias por mayor destrucción. El problema no está en la médula ósea, el problema está en sangre periférica. ¿Cómo reconozco? Con un recuento de reticulocitos mayor al 2%. Entonces, hay una reticulocitosis. Y solamente hay dos causas. Una hemorragia aguda o una anemia hemolítica. Entonces, cuando en algún caso clínico ustedes vean reticulocitosis, solamente pueden ser estas dos causas. No hay otra causa de reticulocitosis. O es una anemia hemolítica o es una hemorragia aguda. Si en el caso clínico no les informan que hay una hemorragia aguda, hemorragia digestiva alta, rectorragia, hematoquesia, hemoptisis, etc. Ginecorragia. Si no hay el dato, porque tiene que haber, si hay una hemorragia aguda tiene que haber ese dato. Si no hay ese dato, entonces definitivamente, si hay reticulocitosis, esa es una anemia hemolítica. De ahí ya veremos qué tipo de anemia hemolítica es. Entonces, no olviden, siempre que hay reticulocitosis, hay que descartar estas dos posibles. Una hemorragia aguda o hemolítica. No hay más. El resto de anemias, todas son del tipo de menor producción con un recuento reticulocitario menor al 2%. Ahora es importante que esta reticulocitosis sea corregida al nivel del hematocrito. Porque conforme va descendiendo la hemoglobina, hay cierto grado de reticulocitosis normal. Hay que ver si eso es exagerado. Para eso se hace la corrección. Y la corrección es reticulocitos del paciente, encontrado, medido por hematocrito del paciente entre el hematocrito normal o ideal, que es 45. Entonces, vamos a suponer que es 6% de reticulocitos. El hematocrito es 25 entre 45. Después de hacer esa fórmula, probablemente nos haga un 3% de reticulocitosis. Siempre baja. Al hacer la corrección, de lo que estaba en 6%, bajará 3%. Pero es mayor al 2%. Entonces, es una reticulocitosis verdadera. Pero si después de hacer la corrección, me sale que hay 1.5 de reticulocitos, eso es normal. O sea que eso no es una anemia hemolítica, no es una hemorragia aguda. Vamos a la siguiente pregunta. Varón de 67 años, presenta cansancio debido a un nivel bajo hemoglobina, 9.2. La extensión de sangre periférica revela hipocromía y microcitosis. El hierro sérico y la falritina están disminuidos. La capacidad total de fijación del hierro está incrementada y la hemoglobina A2 es normal. El cuadro clínico es compatible con, ¿cuál es la respuesta? Anemia por deficiencia de hierro. Vamos a ver. Entonces, no es una anemia moderada, ¿no? De 7 a 10. Una anemia moderada, hipocrómica, microcítica. Lo primero que pienso es ferropenia. ¿Qué más tiene para ferropenia? Ferritina baja, ¿no? El hierro es inespecífico, no sirve. Puede estar bajo, normal. Ferritina está baja. Por lo tanto, debe ser una ferropenia. Cuando yo veo las alternativas, y solamente tomaría en cuenta el volumen corpicular, hipocromía con microcitosis, podría ser anemia por deficiencia de hierro, puede ser una talasemia, puede ser una anemia sideroblástica, ¿no? Que son frecuentemente hipocrómica, microcítica. Ahí está el diagnóstico diferencial. Pero si ya me menciona ferritina baja, esa es anemia ferropenia. Las talasemias y las anemias sideroblásticas tienen ferritina normal o incluso alta. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, una talasemia y una sideroblástica, siempre van a tener ferritina normal o alta. Y otro dato que me dan acá, este tipo de hemoglobina, A2. En un sujeto normal, el porcentaje de hemoglobina, predominantemente es la hemoglobina A, A del adulto, ¿no? 95 al 98% es ese tipo. Y además hay dos hemoglobinas embrionarias, que son la parte predominante en la etapa embrionaria, ¿no? La hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal, que están alrededor del 3%, ¿no? Entonces, cuando hay una hemoglobinopatía, alteración de la síntesis de las cadenas de la hemoglobina, las globinas, estamos hablando de las talasemias, ¿no? La alfa talasemia, cuando no se produce, no se sintetiza las cadenas alfa. Y la beta talasemia, cuando no se sintetiza la cadena beta. Entonces, es una hemoglobinopatía. Al no haber síntesis de estas hemoglobinas, se generan, se generan, de estas globinas, perdón, se generan otro tipo de hemoglobinas, que son anormales. La hemoglobina H, por ejemplo, es una hemoglobina normal, que se ve en la alfa talasemia. La anemia falsiforme, la anemia drepanocítica, se sintetiza a otro tipo de hemoglobina, la hemoglobina S, que deforma el glóbulo rojo. Y viene ahí todo el cuadro clínico de la anemia drepanocítica. Y algunas otras anemias, que, si bien no sintetizan otro tipo de hemoglobina, pero, cambian el porcentaje de las hemoglobinas normales. La beta talasemia, por ejemplo. En la beta talasemia, si bien la hemoglobina 2 y fetal, más o menos entre las dos, hacen un 3%, vamos a ver que en estas hemoglobinopatías se incrementa un 15-20%. Por lo tanto, la hemoglobina A del adulto tiene que descender. Si estas embrionarias incrementan un 30%, la hemoglobina del adulto, que es normalmente 95-98%, tiene que caer a un 70%. Y eso también produce el cuadro clínico. Entonces, ¿qué recordar? Cuando hay alteración del tipo de hemoglobina sintetizada, o cuando hay alteración del porcentaje normal de distribución de estas hemoglobinas, estoy frente a una hemoglobinopatía. Si acá me dice una hemoglobina A2 normal, no hay hemoglobinopatía. ¿Qué me permitiría descartar? Una talasemia. No puede ser una talasemia, porque en la talasemia, ya sea la alfa, se sintetiza una hemoglobina normal, la hemoglobina H. Si es una beta, aumenta el porcentaje de hemoglobina A2. Por lo tanto, esto no puede ser una talasemia. Entonces, la respuesta es en una anemia ferropénica. Y esta, miren, este cuadrito es para hacer el diagnóstico diferencial entre todas estas anemias que son hipocrómicas microcidas. Lo que les dije, usualmente, en su práctica clínica, van a hacer el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia por enfermedad crónica. Estas otras dos entidades, la talasemia y la anemia ciroblástica, son rarísimas. Pero miren, la única diferencia es entre la ferritina y la hemociderica. La anemia ferropénica es la única que tiene baja estas dos sustancias, estas dos moléculas. En cambio, enfermedad crónica, talasemia, ciroblástica, todas están normal o alta la ferritina. El resto, el estudio, el perfil de hierro, el hierro cérico, la capacidad de fijación, la saturación de la terrasfera, es muy variable, puede ser normal, alta, baja, es muy variable, inespecífica. No sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Solamente la ferritina y hemociderica. Hay que recordar también que estas dos moléculas son marcadores de hierro de depósito. Son la forma como el hierro se deposita en el organismo. Y es lo primero que se va a depletar cuando hay una ferropénica. Lo primero que se depleta es el hierro de depósito. Si se depleta el hierro de depósito, mi hemoglobina sigue normal. No hay descenso todavía. Esas son las fases que pasa una anemia ferropénica. Y esto está, miren, esta es la distribución normal de la hemoglobina. Un sujeto normal, ¿no? 95% hemoglobina A del adulto. Hemoglobina embrionaria A2, 1 al 3%. Hemoglobina fetal 1 al 2%. Entonces esto se va a alterar en las talasemias. ¿No? En la alfa talasemia se sintetiza. Ya no estas hemoglobinas, la hemoglobina A, sino una hemoglobina H. En la beta talasemia aumenta el porcentaje de A2, F que puede llevar a 15, 30%. Eso crea normalidad. ¿No? Y ahí está, miren, vamos a repasar ferropenia rápidamente. Estas son las, la historia natural de una anemia ferropénica. Lo que les había dicho, lo primero que desciende es el hierro depósito. Por lo tanto, no se va a expresar como descenso de la ferritina, como descenso del hemociderino, que son los marcadores de hierro depósito. Luego viene la etapa de anemia prelatente. La hemoglobina sigue normal. aparte de que ya está descendido la ferritina y hemocerina en esta etapa, se va a agregar cambios en el perfil de hierro. Va a haber baja el hierro cérico, la sideremia, aumenta la capacidad de eficacia de la transferrina, la saturación de la transferrina baja. Entonces, hay una eritropoiesis ineficaz y empieza ya no sintetizarse adecuadamente los glóbulos rojos. Y finalmente tenemos la anemia franca. Acá sí ya va a encontrar descenso de la hemoglobina y hay cambios en las constantes corpusculares, hipocromía, micrositmosis. Están todas las causas de anemia ferropénica. Hacer diagnóstico de anemia ferropénica es un diagnóstico sindrómico. Hay que ver cuál es la causa. Ingestión adecuada en nuestro país y toda Latinoamérica. Pérdida crónica es la causa más frecuente en los países desarrollados. Mala absorción tipo tuberculosis intestinal, linfoma intestinal. Aumenta las necesidades fisiológicas, embarazo, el crecimiento, la adolescencia, la lactancia. Todas las anemias hemolíticas nos pueden llevar a anemia ferropénica. Por lo tanto, todas las anemias hemolíticas crónicas deberían recibir suplementación con hierro para evitar la anemia ferropénica. Y la otra cosa que se consume en una anemia hemolítica es el ácido fólico. También debe recibir suplementación con ácido fólico. Estos son los síntomas de anemia generales para cualquier tipo de anemia. Disney, esfuerzo, agitación, cansancio, palpitaciones, soplo sistólico, multifocal. Como se puede presentar en cualquier anemia. Pero estos sí son los síntomas específicos de anemia ferropénica. Glossitis, estomatitis, gelítica y museral. Si bien esto es frecuente en ferropénia, no es exclusiva, podemos verlo también en la anemia megaloblástica. Entonces vemos en las anemias carenciales. Una anemia carencial es porque falta de aporte, ya sea de hierro o de cefólico o vitamina B2. Eso se llama anemia carencial. Entonces esto, las glossitis, estomatitis, gelítica y comisural son característicos de las anemias carenciales, ferropénica o megaloblástica. Al nivel de las uñas, esto sí es característico de la ferropénia y la platoniquia, uñas planas, coironiquia, uñas levantadas, la parte distal, uña en cuchara, vamos a ver más adelante en unas fotos. A nivel de los cabellos, alopecia, sequedad, paciente que viene por anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7 y disfagia, hay que sospechar en este síndrome, el síndrome de plamervinzo, que es una membrana mucosa. Esto lógicamente es una mucosa en el tercio proximal del esófilo. ¿Qué produce disfagia? El tratamiento es tratar la anemia ferropénica y podemos hacer dilatación con balón para romper esa estenosis. Estómago, dispepsia, gastritis atrófica. Esto es importante, miren, una anemia ferropénica nos puede llevar a una atrofia gástrica y si hay atrofia gástrica eso nos va a llevar a una anemia megaloblástica, pues, ¿no? Las células parietales son importantes para la síntesis del factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B. Entonces, si no hay factor intrínseco por esta atrofia gástrica, nos va a llevar a anemia megaloblástica. Entonces, un paciente con anemia ferropénica en la evolución nos puede desarrollar anemia megaloblástica y eso se enmascara. Ya no van a ver un paciente con ferropénia, hipocromía y microcitosis, ya no van a ver, sino van a ver una anemia normocítica, normocrómica, porque tiene anemia mixta, tiene ferropénia y tiene anemia megaloblástica. Tiene glóbulos rojos pequeños, glóbulos rojos grandes. La computadora mide y hace un promedio y sale una anemia normocítica, normocrómica. Entonces, es importante, aparte de ver las constantes corpusculares en el hemograma, hay que ver el otro dato que nos informa generalmente la parte inferior del informe y nos dicen observaciones del frotis. Entonces, ahí el hematólogo o el tecnólogo les va a informar si hay hipocromía, una cruz, dos cruces, tres cruces, macrocitosis, uno, dos, tres cruces, ¿no? Entonces, si tienen una anemia normocítica, normocrómica y en el frotis les informan hipocromía, tres cruces, microcitosis, tres cruces, macrocitosis, tres cruces, esa es una anemia ferropénica. Entonces, siempre busquen correlación entre las constantes corpusculares y el frotis periférico. Ese frotis periférico es muy importante porque uno puede encontrar glóbulos rojos anormales que me pueden indicar un tipo de patología. Si encuentro equistocitos, por ejemplo, glóbulos rojos rotos, crenados, deformados, esa es una anemia morítica microangiopática. Vamos a ver más adelante. Pica, ya le mencionamos, síntoma más específico de todas estas, el más específico de la anemia ferropénica, síndrome de las piernas inquietas. Bueno, no siempre es por ferropenia, ¿no? Hay que preguntar a chica, por ejemplo. Acá está la coiloniquia, uñas planas, perdón, platoniquia y estas uñas levantadas acá, miren, es el acoiloniqui. ¿Ok? Keylitis comisural, las boqueras, el paciente dice vengo por boqueras, glossitis, una lengua roja, despapilada, el paciente viene por ardor, dolor en la lengua. Esto no es exclusivo de la ferropenia, todas estas lesiones que hemos visto pueden verse en la anemia megaloblástica también. Y acá está todo el perfil de hierro completo que uno debería pedir para hacer un diagnóstico adecuado de anemia ferropénica. Esto tienen que saberlo porque siempre preguntan. Entonces, la anemotecnia que todo está disminuido en la anemia ferropénica, todo, excepto dos cosas nomás, la capacidad de fijación de la transferrina y los receptores de la transferrina. Y eso es lógico, si tengo poco fierro, mi transferrina que es la proteína transportadora del hierro, tiene que aumentar su capacidad de transporte. Y lo mismo, los receptores tisulares para la ferritina, perdón, para la transferrina. Si hay poco hierro, tienen que aumentar esos receptores para tratar de captar el máximo hierro posible. Entonces, son las dos, las únicas dos moléculas que están incrementadas, el resto está disminuido, incluidos los reticulocitos, hemosiderina y ferritina. Acá están, miren, los dos descendidos, no olviden que la hemosidera es el gol estándar, la prueba de oro, la prueba definitiva. Si hay una anemia carencial, ferropénica, o megaloblástica, ferropénica, perdón, no voy a pedir, pues, aspirado de médula ósea, ¿no? lo que voy a pedir solamente es ferritina. Solamente en casos de duda diagnóstica, pediré hemosiderina, es el gol estándar. Entonces, la pregunta, me pregunta, ¿cuál es la prueba más específica para el diagnóstico de anemia ferropénica? Y aparecen estos dos, la respuesta sería hemosiderina. ¿Por qué es el gol estándar? Por definición, un gol estándar, una prueba definitiva, tiene 100% de especificidad y sensibilidad, ¿no? Pero ese es el ideal, pues, ninguna prueba es así. Una prueba cada vez que aumenta su sensibilidad, aumenta su especificidad y viceversa, ¿no? Pero el gol estándar, pues, está encima del 98% de especificidad y sensibilidad. El tratamiento sigue siendo el sulfato ferozo vía oral. Contraindicado, ya hemos dicho en qué caso está contraindicado. ¿Cómo, pero luego mi tratamiento sí es adecuado? Al segundo mes debo pedir hemoglobina. Al segundo mes o mes y medio, la hemoglobina tiene que estar normal si es una anemia ferropénica. Si después del tratamiento con sulfato ferroso, a los dos meses mi hemoglobina sigue, el paciente sigue anémico, ese no es ferropénico. Hay que reevaluar el diagnóstico. De repente estoy frente a una anemia sideroblástica o una talasemia que se me pasó por alto. Hay que reevaluar cuando se trata. en ese caso hay que pedirle aspirado de medula ósea y medir hemocerio. Realmente, ahí sí hay duda de diagnóstico. Le hice fierro, ferritina, de repente salió bajo, le di tratamiento y resulta que no responde. Entonces, no es ferropenia. Hay que ver, excepto pues que también hay que ver la causa de ferropenia. De repente es un cáncer y estoy asumiendo que es carencial, le sigo dando fierro pero el paciente sigue sangrando, sigue perdiendo, que va a mejorar, si sigue perdiendo hierro. Eso también hay que evaluar. Después de normalizar la hemoglobina en dos meses, hay que darle cuatro o seis meses después se continúan con el hierro para suplementar ese hierro de depósito que se ha perdido. Mujer de 18 años refiere cansancio, crónicos, hemoglobina es 11.5, una anemia leve. Los eritrocitos 5.900. ¿Cuál es la cantidad normal de eritrocitos? Aprox 5 millones, ¿no? O sea que este está incrementado. El sangre del alfotis periférico, hipocromía con microcitosis. Hierro, serico y ferritina son normales. Hemoglobina A está disminuida por lo que podríamos considerar esta condición como nuevamente es una anemia leve hipocrómica microcítica. Puede ser deficiencia de hierro, puede ser talasemia o puede ser anemia ciroblástica. Y último, se considera enfermedad crónica porque no es lo usual, ¿no? ¿Cuál? Si te dicen que la ferritina está normal, ya pues definitivamente no puede ser ferropénica. Puede ser una talasemia o una anemia ciroblástica. Una de las dos, no es ferropénica. ¿Cuál de las dos será? Si es talasemia, esta es una hemoglobinopatía, tiene que haber alteración en el tipo de hemoglobina o el porcentaje de hemoglobina. Acá, ¿qué te dice? La hemoglobina A del adulto está disminuida. Ha bajado su porcentaje, eso a expensas, que está incrementando otro tipo de hemoglobina. ¿No? Y la alfa talasemia o la beta talasemia, la beta talasemia, se incrementa el porcentaje de hemoglobina A2 y fetal. ¿No? Por lo tanto, este es una talasemia. No me dice si es alfa o beta. ¿No? Lo más probable que es una beta talasemia, porque hay alteración en el porcentaje. ¿No? La beta talasemia incrementa el porcentaje de las hemoglobinas anormales a un 15, 30 por ciento, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2. ¿Ya? Miren, este dato es importante, que me permite marcar talasemia, porque si no, podía ser también una anemia ciroblástica. Pero además, la anemia ciroblástica es una anemia en la cual retiene el hierro, produce hemocromatosis, hemólisis dentro de la médula ósea. El paciente podría venir también con ictericia, pero por hemólisis intramedular y hemocromatosis. Puede venir por cirrosis hepática, puede venir por hiperpigmentación, que es característico de la hemocromatosis. Y siempre la edad de presentación, no se mire, 18 años, ¿no? 18 años. Puede ser talasemia, puede ser anemia ciroblástica. Pero si acá me ponen 68 años, ya no, pues, eso es poco probable que sea una talasemia. A eso, lo más probable que sea una deficiencia de hierro. Sujeto de 70 años, diagnosticado de artritis y reumatoidea, consulta por clínica de síndrome anémico. Desde hace 6 meses se realiza un hemograma y muestra hemoglobina 8.5, moderada. 7 a 10, moderada. BCM, 69, 7500 leucocitos, plaquetas normal, hierro bajo, ferritina alta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente vemos, anemia, primero siempre, grava anemia moderada. Muy bien. Digo entonces, debe ser una anemia por enfermedad crónica o anemia carencial, ¿no? Ahí está, ¿no? Difícil pensar una anemia, una neoplasia hematológica. BCM bajo, anemia microcítica. Por lo tanto, lo primero que pienso es anemia ferropénica, lo primero. Y veo que la ferritina está alta, entonces no puede haber ferropénia con ferritina alta. No puede ser anemia entonces ferropénica. Veo las respuestas, ¿qué podría ser? Ferropénica no, aciofólica y vitamina B12 producen macrocitosis. Ya lo decartamos, una anemia hipocrómica. La anemia perniciosa, ¿qué produce? Macrocitosis, porque es una causa de anemia megaloblástica. Entonces, ¿queda anemia por enfermedad crónica o ferropénica? También entra el diagnóstico diferencial. Habíamos dicho que menos del 1% de los pacientes con anemia por enfermedad crónica cursan con hipocromía microcitosis. Acá está el diagnóstico diferencial. Pero la ferropénia no puede ser porque la ferritina está alta, por lo tanto, esto es anemia por enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica tiene el paciente? Artritis reumatoidea. Entonces, lo más probable es que esto es una anemia por enfermedad crónica. Pero alguien podría decir, pero doctor, esta ferritina está alta, no olvidemos que la ferritina es un marcador de inflamación, proceso inflamatorio, una reacción inflamatoria. Entonces, todo proceso inflamatorio puede incrementarse. Y la artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio. Todas las colagenopatías son procesos inflamatorios que podían estar incrementando la ferritina. Y ser este una anemia ferropénica. Solo que la ferritina está incrementada por la enfermedad inflamatoria como es la artritis reumatoidea. Entonces, esa sería otra posibilidad. Pero si yo tengo una enfermedad crónica con ferritina alta, lo más probable es que es una anemia por enfermedad crónica. Que sea ferropenia podría ser. En segunda posibilidad, suponiendo que esta artritis reumatoidea esté activa, no esté controlada, entonces esa ferritina puede ser secundaria a la artritis reumatoidea. Entonces, duda diagnóstica, ¿no? Para examen, claro, en el examen voy a marcar esto, ¿no? Pero si estoy frente a mi paciente en mi visita hospitalaria tengo que decidir cuál es, ¿no? Acá al marcar no voy a hacer daño al papel, pero al paciente sí, entonces tengo que decirle qué es lo que tiene. ¿Qué le pediría acá? ¿Ah? Hemociderina, pues, hemociderina. Acá sí hay que aplicar el gol estándar, hemociderina. Aspirada de médula ósea, hemociderina cero, definitivamente es una anemia ferropena. Si la hemociderina está normal, tres cruces, entonces, eso es una anemia por enfermedad crónica. No olviden que la hemociderina es una prueba cualitativa. Uno hace aspirada de médula ósea y hace una tinción con el azul de prusia para detectar la hemociderina. Entonces, normalmente es tres cruces por convención es tres cruces, ¿no? Dos, una o cero ya es disminuida. Y eso es lo que vemos en la anemia ferropénica, disminución de la hemociderina. Cambio la anemia por enfermedad crónica, la talasemia, las anemias ciroblásticas, la hemocidina está normal o alta. Varón de 43 años que se encuentra en el hospital desde hace dos semanas por pancreatitis. Está anémico con una hemoglobina de 9.7, BCM 79. La extensión de sangre periférica muestra hipocromía microcitosis, reticulocitos 0.5%. El hierro acérico está disminuido, la capacidad total de fijación del hierro disminuida, la ferritina acérica incrementada y la hemoglobina 2 normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Nuevamente, anemia moderada hipocrómica. Pienso primero en ferropénia. Veo acá la ferritina incrementada, no puede ser anemia ferropénica. Entonces, puede ser talasemia o puede ser anemia ciroblástica. ¿Qué otro dato? Hemoglobina 2 normal. No puede ser talasemia, puede ser sideroblástica o anemia por enfermedad crónica también. ¿No es cierto? Sideroblástica a los 43 años, poco probable. Hay ictericia que es su manifestación o hiperpigmentación que se ve como en la hemocromatosis, no hay. ¿Alguna enfermedad crónica? Supongo que esta pancreatitis será una pancreatitis crónica. Una pancreatitis aguda no da anemia por enfermedad crónica. Una pancreatitis crónica de repente reagudizada que ha venido en las últimas dos semanas. Lo más probable es que es una anemia por enfermedad crónica. Si la edad fuera más joven o en la infancia, la posibilidad también fuera una anemia sideroblástica. Me olvidaba en esta pregunta. En esta pregunta hay algo extraño. Tengo hemoglobina 11.5 y la más eritrocitaria, el recuento de eritrocitos altos. Eso, recuerden, es característico de las talasemias. O sea, alfa o beta talasemia tienen recuento de eritrocitos altos o normales con hemoglobina descendida que es diferente a la ferropenia, anemia por enfermedad crónica, anemia sideroblástica. Todas ellas que son sus diagnósticos diferenciales tienen hemoglobina baja y también recuento de eritrocitos bajos. Entonces, la talasemia, recuérdenlo, el recuento de glóbulo rojo está incrementado. Mujer de 53 años acudió a consulta referida por su ginecólogo para el manejo de anemia. Ella refiere solamente leve fatiga. Su menopausa fue a los 48 años y no ha tenido sangrado vaginal. Tiene como antecedente alcoholismo y consume vino diariamente. Niega pérdidas sanguíneas. Hace dos años su hematocrito fue 36 y actualmente es 29%. Y su BCM 107. ¿Cuál de los enunciados es falso? Un paciente de edad mayor, ¿no? que viene por una anemia macrocítica, ¿no? Si estoy frente a macrocitosis, ¿qué pienso primero? Anemia megaloblástica. La edad corresponde. La anemia megaloblástica, la dije, siempre es frecuente en el paciente de edades avanzadas, ¿no? Más de 60 años. 50 podría ser, ¿no? Puede ser una anemia megaloblástica. ¿Qué otro dato me orienta a anemia megaloblástica? No solo... Tiene que ponerme algo más, pues si me pone solamente BCM, ¿no? Podría ser cualquier cosa. El alcoholismo. El alcoholismo está asociado a anemia megaloblástica. Entonces probablemente estoy frente al paciente con una anemia megaloblástica. Acido fólico esérico refleja mejor los depósitos tisulares que los niveles de ácido fólico de los eritrocitos. Falso. El que mejor expresa los niveles tisulares sobre el ácido fólico intraeritrocitario. ¿Ok? Falso. La deficiencia de ácido fólico puede ser diferenciada de la cobalamina al medir los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína. Ambos están elevados en la deficiencia de cobalamina, pero solamente homocisteína está elevado en la deficiencia de ácido fólico. Eso es verdadero. ¿Cuándo pedir? Para hacer el diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico y de dosis pido esas vitaminas, ¿no? ¿Cómo están? Si están disminuidas ya está hecho el diagnóstico. Pido yo la homocisteína o el ácido metilmalónico cuando la clínica es sugestiva de megaloblastosis paciente de edad avanzada viene con síntomas carenciales, ¿no? El anamnesis me dice que no come bien, no consume carnes, debe ser anemia megaloblástica. La clínica es altamente probable que sea una megaloblástica. Le pido ácido fólico y B2 en normal, límite inferior. En esos casos hay que pedir ácido metilmalónico y homocisteína. Los dos están incrementados en anemia por deficiencia de vitamina B2. y sólo la homocisteína en deficiencia de ácido fólico. Eso es verdadero. Anemia megaloblástica causada por deficiencia de ácido fólico. Puede ser enmascarada por una anemia ferropénica. Eso es lo que mencionamos hace un momento. Una megaloblastosis o una ferropenia, una ferropenia puede desencadenar en la evolución una anemia megaloblástica y esa anemia megaloblástica puede enmascarar la deficiencia de ferropenia. Al revés también ocurre. Cuando tengo una anemia megaloblástica tipo anemia perniciosa, también estos pacientes cursan con gastritis atrófica y la atrofia gástrica disminuye la cantidad de producción de ácido clorhídrico, la acidez gástrica que es importante para la absorción de IA. por eso cuando uno trata anemia ferropénica uno aconseja al paciente que consuma sus pastillitas con jugo de naranja. La vitamina C aumenta el pH gástrico, aumenta la absorción de fierro. Entonces un paciente con atrofia gástrica por anemia perniciosa, un tipo de anemia megaloblástica puede desarrollar ferropenia. Entonces por cualquier de los dos lados, la ferropenia con el tiempo puede darnos anemia megaloblástica o una anemia megaloblástica con el tiempo puede darnos ferropenia y ahí se enmascaran los dos. Pero lo que no va a desaparecer es esto, la hipersegmentación en el frotis, por eso es importante el frotis, el frotis periférico me van a encontrar hipersegmentación de los polimorfos nucleares que es característico de la anemia megaloblástica, sea por deficiencia de B12 o ácido fólico, en cualquiera de los dos van a encontrar hipersegmentación. ¿Verdadero entonces? Ácido fólico puede ser usado en el tratamiento de pacientes con megaloblastosis y supresión de médula ósea asociada a uso de metrotexate. El metrotexate es un inmunosupresor usado tanto en enfermedades autoinmunes como en cáncer. Su metabolito del metrotexate inhibe pues la síntesis de ácido fólico, por lo tanto todos los pacientes con tratamiento con metrotexate deben recibir ácido fólico de suplementación para prevenir el desarrollo de una anemia megalobla. Esto ya lo vimos, pasamos.